¡Panamá! Aquí está tu gola luz, pa' que lo voces tú Panamá de mis amores, yo te traigo El ritmo que en Nueva York está grabando Se llama Búgalo, que se llama Búgalo Se llama Búgalo, que se llama Búgalo Se llama Búgalo Salí en el sesenta y seis Y hoy regreso con un ritmo Se llama Búgalo, que se llama Búgalo 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 Eh, 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 eh Se llama Búgalo Se llama Búgalo Se llama Búgalo Chiricana y Santiago Se llama Búgalo Se llama Búgalo Ven, ven y goza tu Búgalo Se llama 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 Búgalo ¡Gracias!